Momento del rincón web aquí en la revista y como ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa tenemos una innovación tecnológica que de seguro usted después de verla querrá revivirla en nuestro canal de YouTube, se trata del guante que controla un dron miren ustedes cómo funciona, es un guante diseñado por un ingeniero estadounidense que aplicó la tecnología de los controles de Nintendo y la unió a un guante de nylon para así crear un control que pudiera manejar un dron que fue construido también por él esta invención tecnológica ha llamado la atención de diseñadores de la NASA, de Microsoft incluso personas que trabajan en Google que lo han llamado a dictar conferencias sobre innovación de tecnología y nanotecnología lo curioso de este asunto es que los amantes al Nintendo, a esta famosa consola de los años 80 y 90 pues ven en este guante pues cómo se reviven todos esos momentos que pasaron frente a una consola jugando Mario Bros o Donkey Kong porque si ustedes ven el guante como lo ven en las imágenes pues es bastante particular es bastante creativo y además de eso es cero peligroso para la salud porque muchas personas creerían que lo puede coger la corriente puede tener un error, el dron no se puede controlar pues no señor, los circuitos que tiene este guante le han permitido al señor controlar el dron tan solo con el movimiento de su mano es una innovación bastante importante y sobre todo que llama la atención así que me preguntan dónde encontrarla yo les cuento dónde en nuestro canal de YouTube www.youtube.com la revista CMI síganos, suscríbase y comente todos nuestros contenidos y compártalos también en las redes sociales bueno y justamente en las redes sociales muchos de ustedes se han comunicado para comentarnos sobre nuestras entrevistas y contenidos particularmente el día que tuvimos aquí al talentosísimo humorista y ventrílocuo Carlos Donoso con su impertinente Kini así que le vamos a mandar un saludo a René Perilla que nos escribió y nos dice la revista CMI Carlos Donoso, Canal 1 Co, Beatriz H. Álvarez me encantó la entrevista pues muchísimas gracias René por haber visto esta divertida entrevista es que me salcó literalmente canas el impertinente de Kini sobre esta misma entrevista nos escribió Sikker y nos dice Beatriz H. Álvarez, Carlos Donoso me gustó el programa, estabas feliz al lado de estos gratis sí señor, estaba muy feliz y disfruté mucho esta entrevista y bastante complicado porque ya me estaba haciendo ruborizar el Kiner el Kini y dice Libardo López River Libardo-Loprip la revista, excelente información sobre la diabetes gracias, pues muchas gracias a ti Libardo por seguir todos nuestros contenidos y sabes que aquí nuestras páginas están dedicadas a llevar información positiva y que también aporte a ustedes nuestros televidentes porque hace falta estos espacios en nuestra televisión colombiana y tratamos de hacerlo para ustedes de la mejor manera escríbanos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones a través de todas nuestras redes sociales estamos como arroba la revista CMI tanto en Instagram como en Twitter tenemos fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI o el correo electrónico la revista arroba cmi.com.co pueden seguir también nuestras redes personales arroba Beatriz H. Álvarez arroba Alex Aldana guión bajo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!